Bombazo en el mercado de fichajes del Uruguay. Camilo Mayada, ex River Play, ahora actualmente en la Libertad de Paraguay, viene con rodaje, jugador polifuncional que por la banda derecha puede jugar de lateral, de volante y jugó en River inclusive hasta de extremo. Jugador con, pasado reciente en la selección uruguaya, Camilo Mayada viene a Peñarol. De esta manera se concreta el sexto fichaje del equipo Aubri Negro. ¿Qué te parecen a vos hasta ahora los fichajes que viene concretando Peñarol en el mercado de pases?